Voy a caer a tus pies Ah, queriendo entender, ya no estás Ah, el vacío que va a ganarme Y es el frío que va a tomar Solo siento, me desvanezco, te me vas Solo siento, desaparezco, respira Voy a mirar otra vez Ah, solo girar y caer Ah, poder besar sin quebrar Poder tocar sin rozar Solo siento, me desvanezco, te me vas Solo siento, desaparezco, respira Solo siento, me desvanezco, te me vas Solo siento, desaparezco, respira Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solo siento, me desvanezco, te me vas Solo siento, desaparezco, respira Solo siento, me desvanezco, te me vas Solo siento, desaparezco, respira Respiral f scrap, respira Ahora sí, desaparezco, mi desvanezco Oh, 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 oh